Bueno, estamos con Joey McCavin, que acaba de clasificar los Juegos Olímpicos. Bueno, Joey, contame, ¿qué sensaciones van a ser los Juegos Olímpicos? La verdad, impresionante, impresionante. Increíble. Si me preguntabas, hace 4 o 5 años, si me imaginaba estar acá en esta situación. De no creer, de no creer. Momento de festejar. ¿En algún momento pensaste en lo que representas ya en los Juegos Olímpicos? No, la verdad que yo creo que todavía no caemos en lo que es esto. Representar el país en un Juegos Olímpicos es algo que todo niño sueña toda la vida. Bueno, y hoy es un logro cumplido. Llegaban como favoritos al torneo y lo ratificaron. Sí, éramos favoritos por el año y el rodaje que veníamos teniendo en el circuito mundial. Pero ser favoritos no te asegura nada. Los partidos contra Chile son clásicos y siempre son duros. Había que desplamarlo dentro de la cancha y gracias a Dios se dio. ¿Cómo vieron el tranquilidad del torneo? Porque ayer tuvieron un partido duro con Chile, que ganaron solo por dos. Y hoy era el partido clave. Había que refrendarle la cancha y por eso se hizo. Pero igual hubo que aplicarse a fondo. Sí, sí, por supuesto. Los partidos con Chile, como te digo, son siempre durísimos. Se definen en la última. Capaz que hay que laburarlos y los vas a ganar en la última. Es así. ¿Qué significa para el rugby en su modalidad 7? ¿Cómo te hacen clasificar los Juegos Olímpicos y dar este paso adelante? Bueno, pero nada, es algo histórico meter al rugby uruguayo en una olimpiada. Es increíble. En Uruguay el rugby es un deporte de desarrollo. Entonces creo que le va a dar mucha visibilidad a gente que no la conoce que se vaya arrimando. Y bueno, darle más fuerza a ese... La última es, ¿te proyectás o ahora te podrías dar el lujo de pensar París en 2024, desfilar con Uruguay, integrar una Villa Olímpica? No, impresionante, lo más cerca que conocemos del sistema olímpico son los Panamericanos o del Sur, pero dicen que un Juego Olímpico, una Villa Olímpica es otra cosa, así que bueno, la verdad que a sorprenderse el año que viene. Muchas gracias y felicitaciones. Por favor, vamos arriba.